Buenas tardes, seguimos con los problemas sencillitos de proporcionalidad directa y en este se nos plantea la siguiente cuestión. Una excursionista recorre 2 kilómetros en 45 minutos manteniendo el mismo paso y en terreno regular, es decir, ni acelera ni aminora su marcha, su ritmo de marcha, y se nos pide cuánto tiempo empleará en recorrer 5 kilómetros. Bueno, vamos a escribir los datos en una tablita de dos filas. En la primera celda de la primera columna ponemos los rótulos de las magnitudes que intervienen en este problema. Uno es el tiempo empleado en recorrer una determinada longitud y la otra es la longitud de camino recorrida. Longitud de camino recorrida. Sí, lo abrevio. Bueno, el tiempo viene en minutos y la longitud de camino recorrida viene en kilómetros. Entonces dice que en dos kilómetros, para recorrer dos kilómetros, se necesitan 45 minutos. Y entonces en cinco kilómetros, ¿cuánto tiempo se necesita? Vamos a llamar el tiempo que se necesita T. Lo designamos por una letra, que esto facilitará la escritura de la ecuación que vamos a plantear, como resultado de la proporción directa. Es directa porque cuanto mayor sea la longitud de camino recorrida, más tiempo será necesario para recorrerla. Entonces es una proporción directa entre estas dos magnitudes. Vale, pues de aquí podemos escribir la proporción poniendo las cantidades que estoy remarcando en amarillo, que son las cantidades de tiempo en el numerador y las cantidades que ahora marco en azul, por ejemplo, en el denominador. Así se establece lo que llamamos una proporción directa. Bien, entonces ponemos aquí 45, aquí ponemos 2 kilómetros, 45 minutos en 2 kilómetros. Por lo tanto, en 5 kilómetros se hacen en T unidades de tiempo, que en particular las vamos a obtener en minutos. Esto es una ecuación de primer grado, como proporción, y la incógnita o variable, el tiempo que estamos buscando lo despejamos. Como 5 está dividiendo en el segundo miembro a la variable, entonces la incógnita pasa multiplicando al primer miembro por las reglas de transposición de términos. Por lo tanto, nos queda que T es igual a 45 por 5 y partido por 2. Esto es 5 por 5, 25, 4 por 5, 20, y los que llevamos, 22. 22 partido por 2. 225 partido por 2. Muy bien. Ahora vamos a dividir, entonces al hacer la división, esto viene en minutos, al hacer la división tenemos que es la mitad de 200 más la mitad de 25. Por lo tanto, es 100 más 12,5, son 112,5 minutos. Es decir, son 112 minutos, y como hacer medio minuto es 30 segundos y 30 segundos. Podemos apreciar hasta los segundos. En cuanto a los 112 minutos, como pasa de 60, pues podemos hacer la división entera para ver cuántas horas podemos sacar de 112 minutos. Y nos quedan 2. Y nos quedan 2, 100, a ver, perdón, a ver, esto, no, 2 no, vamos a dividir bien. Entonces, son 1, 2, 52, es 1 hora y 52 minutos. El cociente nos da las horas, el número de horas, y el cociente, los minutos residuales. Entonces, son 1 hora, 52 minutos y 30 segundos. Vale, pues ya lo tenemos. Eso es lo que tardaremos en recorrer 5 kilómetros. Espero que se haya entendido, y hasta la próxima.